¡Eso! ¡Eso! Me llaman el gran chamán, yo soy un buen curandero ¡Sí, señor! Y preparo mis menjurjes con hierbas de mi región ¡Como yo! Tengo fama hierbatero, de botánico y doctor ¡Ya siento malo! ¡Ya también! Yo le curo del espanto y también del mal de amor El mal olor de los pies, el mal olor del somato Yo curo con los limones y unas hojas de tabaco Y para planificar, me sirvo el chocolate La flor de leche macho, con la pepa de aguacate Cuando saco la culebra, todas la quieren tocar Y cuando yo me despierto, me le da besos de atriz Cuando saco la culebra, todas la quieren tocar Y si se quiere dormir, la sacude pedatriz ¡Epa! ¡Sigamos bailando! ¡Con los fiesteros! ¡Adriana Paredes! ¡No me toque la culebrita! Me llaman el gran chamán, yo soy un buen curandero Y preparo mis menjurjes con hierbas de mi región Tengo fama hierbatero, de botánico y doctor Yo le curo del espanto y también del mal de amor Yo le cojo con la suerte, mejoro su profesión Con ayuda de que yo sirvo un baño y una oración Y se encuentra casi loco, con lepa y el calabazo Le receto en ayunas, el calor del gallinazo Cuando saco la culebra, todas la quieren tocar Todas la quieren mirar Como lo ha hecho San Lucía Cuando saco la culebra, todas la quieren mirar Pero con mucha cautela, la tocamos a María Oscar Salazar, el gran chaval Roberto Enrique, esta es tu música ¿Quién es la margarita? ¿Quién es la margarita? ¿Quién es la margarita? Te curo del espanto, con los bocados de guatiente Bascando el tabaco, con hojas de cantén Cuando saco la culebra, todas la quieren tocar Y cuando yo me descubro, que le da beso de atriz Cuando saco la culebra, todas la quieren tocar Y si se quiere dormir, la sacude pedatriz Cuando saco la culebra, todas la quieren tocar Todas la quieren mirar Como lo ha hecho San Lucía Cuando saco la culebra, todas la quieren mirar Pero con mucha cautela, la tocamos a María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!